Este jueves 1 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, Fondo de Cultura Económica Educal, te invitan a lanzarte a tu librería Daniel Cosío Villegas, para deleitar tu afición lectora con las mejores ofertas y propuestas literarias en nuestra gran venta nocturna. Te esperamos en Avenida Universidad, número 985, Colonia del Valle, Ciudad de México, muy cerca del Metro Zapata de la Línea 3. ¡Suscríbete al canal! Recuerda portar cubrebocas en todo momento.